Para nosotros estas jornadas son muy importantes, las estamos realizando por sexto año consecutivo y la importancia que para nosotros tiene es que nos permite convocar a nuestros graduados, a algunos de ellos para ser disertantes y aportar en la formación de otros graduados y de estudiantes avanzados y por otro lado convocar a nuestros estudiantes avanzados y graduados para formarse y brindar una formación continua que es uno de los roles que tenemos también como comunidad académica y como institución universitaria. Así que para nosotros es muy importante tener esta convocatoria donde tenemos más de 100 inscriptos donde renuevan su compromiso de venir a la universidad a capacitarse y a capacitar. ¿Qué particularidad presenta en cuanto a la propuesta, a la temática, a los ejes estas sextas jornadas? En estas sextas jornadas tenemos una temática que es multidisciplinaria, donde tenemos temas variados y actuales como tratamientos con células madres, inseminación en bovinos, preservación de semen, determinación de sodio en alimentos, es decir, técnicas actuales, modernas y que se realizan en el medio y abarcando una serie de temáticas amplias. También hay un reconocimiento a los saberes de los agentes, a los trabajadores y trabajadoras no docentes para llevar a cabo estas jornadas que son parte del comité organizador. Sí, tenemos un comité organizador y un comité colaborador donde tenemos involucrados a todos nuestros técnicos profesionales no docentes, donde muestran una dedicación año a año para poder organizar, diseñar estas jornadas, buscar los disertantes, las temáticas que no se repitan, que sean actuales. Realmente es muy movilizador para ellos y para nosotros como unidad académica, que nuestro personal esté también movilizado en formar estas jornadas y esta capacitación. Por último, si bien estamos en pleno periodo y momento de inscripción, ¿hay alguna aproximación o estimación de la cantidad de inscriptos? Sí, teníamos previamente inscriptos 100 personas y ahora estamos viendo que se han inscripto en este momento aproximadamente 30 más. ¡Gracias!